¡Qué bendición está nuevamente en este tu programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu! Yo soy tu hermano y amigo Henry Valenzuela y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de transmitirle palabras de aliento y esperanza Por aquí, por Televida, el canal de la familia, Canal 41 Agradeciendo a Multimedios Vida en nombre del Padre Kennedy por la oportunidad de llevarles este mensaje a todo ese pueblo de Dios que nos está escuchando Cuánta falta hace que nos llegue la palabra de Dios y qué bueno que tenemos este medio Por eso, siempre te invitamos a apoyar este tu canal católico, apoyar la programación, apoyar las actividades, apoyar los diferentes eventos que como canal de la familia organizamos Gracias por estar ahí y hoy Dios tiene un mensaje maravilloso para ti Si tú eres de los que está pasando por muchos problemas, si tú eres de los que no puedes dormir en la noche porque no concilias el sueño Porque cuando te acuestas llegan los problemas, llegan la enfermedad, llegan la angustia, llegan los pensamientos de deuda Este programa es para ti Y quiero comenzar preguntándote en qué grupo tú estás ¿En el grupo de los que tienen esperanza? Vamos a llamarles en el grupo de la esperanza ¿O en el grupo de los que solamente miran su dolor? ¿En qué grupo estás? Porque hay dos grupos, ¿eh? Hay gente que usted lo ve que no tiene ni un peso en los bolsillos pero están llenos de planes y proyectos Y uno hasta los relaja, los critica, pero este no tiene ni en qué caerse muerto Y él está hablando de viaje a Roma Él está hablando de una casa grande Él está hablando de nuevos planes Y del otro lado encontramos gente que solamente vive hablando del problema, problema, problema Y cuando se acaban los temas, sigue hablando del problema ¿En qué grupo tú estás? ¿En el grupo de la esperanza o en el grupo del dolor, de la angustia? ¿En el grupo de los que viven mirando las penurias? ¿En el grupo de como las novelas de antes? ¿Se acuerdan de las novelas de antes? Que la protagonista, la novela duraba un año Pero de ese año, once meses y medio Ella sufriendo, llorando Llorando porque no le corresponde en el amor Llorando por la herencia que no llega Llorando por las tramas que le arman las antagonistas O sea, ¿en qué grupo tú estás? Y tomo como base la palabra de Dios En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 11 en adelante Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín Y con él iban sus discípulos y un buen número de personas Jesús iba a Naín Naín significa en hebreo prado deleitoso O sea, un lugar bello Un lugar de una flora, de una fauna Es como cuando usted va a un jardín botánico Un lugar hermoso Por ahí iba Jesús Y dice la palabra que con él iban Sus discípulos y un buen número de personas El que se quería sanar El que quería escuchar la palabra de Dios El que estaba agradecido El que quería pertenecer al grupo de Jesús El que quería verlo obrar El que quería escuchar el mensaje Vamos a llamarle a este grupo que andaba con Jesús La caravana de la esperanza Iban cantando Iban riéndose Iban llenos de gozo Iban hablando Iban diciendo Wow, mira, tú ves esa que está ahí Tú ves aquel que estaba ahí Dios Jesús lo levantó El Hijo de Dios está con nosotros La caravana de la alegría y la esperanza Cuando llegó a la puerta del pueblo Sacaban a enterrar a un muerto Era el hijo único de su madre Que era viuda Y mucha gente del pueblo la acompañaba De este lado venía la caravana de la alegría y la esperanza Pero del otro lado Otra caravana con menos personas Obviamente Pero andaban con una cara de tristeza Porque acompañaban a una viuda Entre paréntesis A una mujer que había perdido el amor de su vida hace un tiempo Y ahora pierde a su único hijo Wow Cuánto dolor había en esta mujer Hace un tiempo había perdido al amor de su vida A su esposo Y ahora pierde a su hijo único Wow O sea, ya no tenía familia Ya sin esposo y sin hijo Porque solamente tenía uno Pero vamos a agregarle un condimento especial a esto Es que en aquellos tiempos las mujeres no trabajaban La mujer no se podía sustentar ella sola Sin esposo Sin hijo Y sin futuro Sin sustento Cuánto dolor había en esa mujer Cuánto dolor Y dice que mucha gente del pueblo la acompañaba Mucha gente del pueblo la acompañaba De un lado la caravana de la esperanza Del gozo De la paz Con Jesús a la cabeza Y del otro lado La caravana de la tristeza La caravana del llanto La caravana Del yo no sé qué va a ser de mi vida Con la viuda a la cabeza Al verla el Señor se compadeció de ella Y le dijo No llores Cuando las dos cabezas de caravana Jesús y la viuda Se encontraron Porque iban por el mismo camino Pero en sentido opuesto Cuando los dos Que iban delante Se encontraron Jesús le dice a la viuda No llores Se notaba que ella estaba mal Se notaba su angustia Su desesperación Y Jesús se acercó Y Jesús no preguntó ¿Y de qué murió el muchacho? Y te doy mi más sentido pésame Le dijo No llores No llores Yo no sé Lo que tú estés pasando Pero Jesús Jesús te dice lo mismo Que a la viuda En este momento No llores No llores Porque yo voy a hacer una obra en ti No llores Porque yo voy a obrar con poder No llores No ocupes tanto tiempo en lágrimas Porque yo voy a hacer una obra grande en ti No llores ¿Por qué tú lloras hermano? ¿Por qué tú lloras? Tal vez porque no te comprenden Porque no te valoran Porque te ha ido mal Porque por más que lo has querido hacer bien Siempre sale mal Lloramos Porque por más que yo busco de Dios Los demás Hasta me critican En una ocasión Cuando yo decidí Seguir al Señor Y predicar la palabra de Dios Alejarme de la parte profesional Y entrar en la parte espiritual Muchos se burlaban de mí Mira a este Diz que predicando la palabra de Dios Y no tiene ni en qué caerse muerto Mira a este Diz que predicando Y andando a pie Mira a este Diz que predicando la palabra de Dios Y no tiene absolutamente nada Y lloramos muchas veces de desesperación Lloramos de amargura Nos aislamos de todo Pero Jesús hoy nos invita a no llorar A no llorar ¿Por qué? Porque tu vida Tu vida Él la tiene En sus manos Tu vida está En las manos de Dios Le dijo No llores Después se acercó Y tocó el féretro Los que lo llevaban Se detuvieron Dijo entonces Joven Yo te lo mando Levántate Se incorporó el muerto Inmediatamente Y se puso a hablar Y Jesús Se lo entregó A su madre Palabra de Dios Te alabamos Señor Si la viuda estaba mal De la tristeza El hijo estaba peor Porque el hijo estaba muerto Y Jesús mandó A que detuvieran la caravana Y le dijo Yo te lo mando Levántate Hay una orden en este tiempo Para ti y para mí A levantarnos Dios te invita A levantarte A levantarte Si te ha ido mal Pero levántate Si te dieron duro Te han noqueado Pero levántate Levántate Para que tú veas Grandes bendiciones Del Señor Levántate Porque en el suelo Es muy fácil Criticar Hay gente Que le iba echando La culpa A todo el mundo De sus pesares Hasta el mismo Dios Y viven diciendo Yo dejé la iglesia Porque ni Dios Me quiere Hasta Dios Se olvidó de mí Es muy bueno Buscar culpables Pero no nos queremos Levantar Levántate Levántate En el nombre de Jesús Porque todo lo que está muerto Hoy en tu vida Tiene que levantarse Esta relación matrimonial No va para ningún lado Tiene que levantarse Tiene que levantarse Si hay un poquito de fe Entonces Hay posibilidad Hay posibilidad Deja de llorar Y levántate Porque Dios Tiene planes Con tu nombre Y apellido Dios tiene planes Contigo El problema De nosotros Que somos muy desesperados Somos muy desesperados En una oportunidad Estuvimos orando En un retiro Por una hermana Y el Señor A través de mis labios Mandó una profecía Que es una profecía Un mensaje Que se va a cumplir En tiempo Futuro Y la hermana Salió de ahí Muy contenta Y me tomó los datos Pues la hermana Me llamaba a diario Para saber Que Dios había hecho Que Dios le había dicho Buenas hermanos Es la hermana Fulana de tal Dios no le ha dicho nada Con respecto a mi caso Y me llamaba Todos los días Luego Me llamaba Cada tres días Parece que Se estaba dando cuenta De que Ya estaba molestando Un poco Y luego Dejó de llamar Y una vez Nos encontramos En una plaza comercial Y me decía Es que Yo dejé de llamarlo Porque me di cuenta De que Simplemente Fue un bulto De ustedes Los predicadores Yo no voy a discutir Con ella Y yo le dije Hermana Solamente le voy a pedir algo Siga esperando Y siga confiando Me la encontré Luego En una actividad De la renovación Carismática Y me daba El testimonio De cómo Su vida Había cambiado Y yo le decía Hermana Ve Usted ve Que no era Bulto de predicadores Que no era Un bulto Del momento Es que el Señor Se toma su tiempo Se toma su tiempo Ya deja de llorar Ya deja de lamentar Tus heridas Ya deja de tú Ocasionarte daño Tú mismo Y comienza A dejar Trabajar Al Señor Es hora de levantarte De ese ataúd Donde tú estás Donde tú has Donde se ha muerto Tu alegría Donde se han muerto Las esperanzas Donde se han muerto Los proyectos Donde se ha muerto Tu fe Y comienza Y comienza A levantarte Y comienza A levantarte Pero Nos estamos Centrando En la viuda Y en el hijo De la viuda Pero más adelante Dice Lucas 7 16 Un santo temor Se apoderó De todos Y alaban a Dios Diciendo Es un gran profeta El que nos ha llegado Dios Ha visitado A su pueblo O sea La viuda Y su hijo Fueron Los que estuvieron A la cabeza De esta manifestación Del Señor Pero los que andaban Con Jesús Se quedaron Con la boca abierta Y los que andaban Con la viuda También se quedaron Con la boca abierta Y los que habían Visto A la viuda Llorar Y partir Con un muerto Veían A la viuda Volver Sonriente Con su hijo De pie Caminando Y vivito Y coleando Y se rumoreaba Dios Ha visitado A su pueblo En este momento Dios Te tiene en pauta Para visitarte Te va a visitar Con su gracia Con su bendición Te va a visitar Con nuevas oportunidades De vida Te va a visitar Con sanación Te va a visitar Con su misericordia Te va a visitar Con perdón Dale la oportunidad Al Señor Dale la oportunidad Al Señor Y dice la palabra Un santo temor Eso era la presencia Del Espíritu Santo Esa era la presencia Del Espíritu Santo Que estaba corriendo Desde la cabeza Hasta los pies Y la gente Estaba diciendo Wow Que maravilla Que maravilla Que grandes cosas Están pasando Es que Dios Es increíble Es increíble Y lo sigue haciendo Lo mismo que hizo Antes Lo está haciendo ahora Pero usted tiene que sacar Tiempo Y buscar más de Dios Cuando en su parroquia Propongan un retiro Vaya Cuando al movimiento Que usted pertenece Cuando Televida Tenga un retiro Venga Venga Saque ese tiempo Para que usted vea Lo grande Lo maravilloso Lo poderoso Que es el Señor No pierda tiempo Llorando tanto Estamos como la ranchera Llorar y llorar Estamos llorando por todo Estamos llorando por todo Nos ponen la mano En el hombro Y ya nosotros Estamos dando gritos Estamos llorando Por todo Y hoy Dios te dice No llores No llores No llores Si van a venir gente Que te van a criticar Si hay personas Que te van a meter los pies Si hay personas Que te van a hacer Mucho daño Si hay gente Que te va a pagar mal Si hay gente Que te va a ofender Pero tú sigue adelante Confiando en Dios En todo tiempo Y todo momento Tal vez tú estás Como el joven Estás muerto Pero Dios te quiere vivo Dios Te quiere vivo Para que tú puedas Mostrarle al mundo Lo grande Y lo maravilloso Que es el Señor Hoy es un buen día Para darle la oportunidad Al Señor Qué bueno Que Dios Se encontró Con la viuda En ese camino Nuestra oración Debe de ser Señor Que mis caminos Coincidan con los tuyos Para que tú me bendigas Como bendijiste A la viuda Y fue algo Maravilloso Ahí En Naín Pasaron cosas maravillosas Dios te quiere llevar A un nuevo Naín Dios te quiere llevar A un lugar hermoso Dios quiere convertir Tu casa en un Naín Quiere convertir Tu lugar de trabajo En un Naín En un prado Deleitoso Dios quiere convertir Tu corazón En un Naín Porque muchas veces Tenemos el corazón Como un sótano Para albergar Viejas heridas Deja A Dios Que te sane Que te levante Hoy el Señor Te invita A no llorar Hermano Pero es que yo estoy pasando Por muchos trabajos Si Está pasando por muchos Tiempos difíciles Pero ponle límite Al sufrimiento Ponle límite Al sufrimiento Y comienza A dejar de ocupar Tanto Los ojos En lágrimas Y comienza a ver Lo que Dios Va a hacer en tu vida Y usted se va a quedar Con la boca abierta ¡Wow! Bueno, me pasó hace poco Que estaba yo Pensando en algunas cosas Que no me habían salido bien Y decidí Empezar a ver a Dios Deje No, yo voy a dejar De preocuparme por esto Dejar de llorar tanto por esto Y déjame Déjame Darle la oportunidad al Señor E inmediatamente Comencé a ver Cosas diferentes Y cuando yo comienzo A ver cosas diferentes Me lleno de ánimo Me lleno de consuelo Me lleno de vida Dice la palabra En Juan 10.10 Que el ladrón Solo viene a matar Robar y destruir Pero que él ha venido Para que usted y yo Tengamos vida Y vida En abundancia Que mi encuentro Sea con Jesús Para que él Cambie El rumbo Ellos iban Rumbo Al cementerio Ellos iban Rumbo A un entierro Ellos Cargaban Un ataúd Con un muerto Y volvió Y volvió El que se fue muerto Volvió Vivo Los que se fueron tristes Volvieron Alegres Volvieron totalmente alegres Y volvieron Con un gran testimonio Porque vieron Porque vieron al Hijo De Dios En vivo Y en directo Obrar con poder Joven Yo te lo mando Levántate Hermana Hermano Matrimonio Comunidad Que me estás viendo En este momento Levántate Levántate Porque el suelo No se hizo Para los hombres Y mujeres Que tienen fe El suelo Se hizo Para los que se quieren Quedar ahí Para los cobardes El suelo No está hecho Para un hombre De Dios Porque el hombre De Dios Y la mujer De Dios Siempre tenemos Fe Esperanza Y un fuego Nuevo Que nos Calcome Un fuego Nuevo Que nos Calcome Dale la oportunidad A Dios Y deja de ponerle Condiciones Yo voy A ese retiro Yo voy A esa comunidad Yo voy A esa eucaristía Si tú haces esto O aquello conmigo Deja de ponerle Condiciones a Dios Deja de condicionar Al Señor Porque usted Y yo Le aguantamos Cosas A muchas personas Y queremos venir Con mucha prepotencia Y arrogancia Con el dador de vida Cuidado Cuidado Más respeto Con las cosas Del Señor Más respeto Porque el que Te perdona Siempre El que te da Nuevas oportunidades Es el que Te tiende la mano En este momento Para tú salir De ahí Espera Espera Un poco más Espera Sé que estás Desesperado Desesperada Sé que te sientes Como la viuda Pero Dios Se toma Su tiempo Y todo Lo que hace Dios Es bueno Aguanta Aguanta Un poco Más Ay hermano Es que Aguanta Un poco Más Hermano Silencio Aguanta Un poco Más Porque Él va a actuar Él está Actuando Y Él Actuará Completamente En Tu vida Ya deja De llorar Por favor Ya deja De llorar Ya deja De llorar Porque Pronto Tú vas Estar Como Esas Personas Que estaban Ahí Acompañando A Jesús Y a la Viuda Vas Estar Engrifado De los pies A la Cabeza Con la Boca Abierta Y Restregándote Los ojos Pero es Verdad Pero es Un muerto Caminando Pero estaba Muerto Y ahora Y ahora Tiene vida Es que Dios Quiere mostrarte Que para Él No hay nada Imposible Lo posible Lo hago yo Lo posible Lo hace usted Pero lo imposible Esa es la especialidad Del Señor Esa es La especialidad Del Señor No llores Y levántate No llores Y levántate Vendrán Muchos problemas Vendrán Muchos Días Difíciles En la palabra De Dios Nos vamos a encontrar Un montón De personajes Que no la Llevaron fácil La iglesia Católica Está llena De santos Que han sido Canonizados Que no la Llevaron fácil Pero que Dios Obró Con poder Y ahora Están Y ahora Están En su esquina Alabándole Y glorificándole En todo tiempo Y todo momento Las cosas En los deportes Hay una frase Que dice Que las cosas No son como Comienzan Sino como Terminan Y tu historia Aún no termina No me ponga Un punto Final Donde va Un punto Y seguido Espera un poco Más Porque vienen Grandes Bendiciones En el nombre Poderoso De Jesús Mientras tanto Usted Llénese de Dios Llénese de Dios Haciendo el Santo Rosario Haciendo el Santo Rosario Participando De la Eucaristía Viendo la programación De Televida Este Llenándose De contenido De Dios Leyendo libros Leyendo la palabra De Dios Hay muchas formas Para nosotros Llenarnos De Dios Llénate de Dios Llénate de Dios Y déjalo Obrar Con poder Con autoridad Y con decisión Particularmente Yo He decidido Seguir a Cristo Yo He decidido Seguir a Cristo Y van a haber Tropezones Sí Van a haber Temporadas difíciles Sí Van a haber Tormentas Sí Pero Estaremos siempre Bajo el amparo Del Altísimo Repito La gente Que despidió Al muerto Que no pudo Acompañar A la viuda Porque Tenían muchos Problemas Porque no tenían Tiempo Porque estaban Trabajando Vieron al muerto Vivito Y coleando Caminando Y entrando Riendose Hablando Y comiendo En medio De su pueblo Es que para Dios No hay nada Imposible Hay un Naín Para tu vida Y para mi vida Dios se mueve Con poder Y con Autoridad Deja que Dios Sea Dios Deja que Dios Sea Dios Y lo demás Vendrá Por añadidura Te damos gracias Señor Porque tú Te mueves Con poder Porque me invitas A dejar de llorar Porque me invitas A levantarme De ese ataúd De ese féretro Donde yo estoy postrado Donde me invitas A entrar en una nueva vida Donde me invitas A yo Ser una persona Nueva Renovada Y diferente Te doy gracias Señor Porque tú te mueves Con poder En mi vida Y porque Yo estoy En tus manos Y en tus manos Yo puedo ver vida Vida nueva Y vida en abundancia Que como la viuda Yo pueda Ver ese Naín En mi vida Que como la viuda Yo pueda dejar De llorar Y que como la viuda Yo pueda ver Las manifestaciones Del Señor En mi vida Y que como el hijo De la viuda Yo me pueda Poner de pie Nuevamente Me voy a caer Pero me voy a levantar Para la gloria Del Señor Te alabo Te bendigo Y te glorifico Santo eres Señor Esa enfermedad Hermanos y hermanas No será el fin No llores Por la enfermedad No llores Por el desempleo No llores Por la angustia Y aguanta un poco más Porque Dios Va a obrar Pronto Usted me va a estar Escribiendo un testimonio Usted estará Mandando su testimonio Aquí a Televida De lo que Dios Está haciendo A través de este programa A través de la programación A través de la iglesia Y a través de la vida De Jesucristo En tu vida Y en mi vida Te damos gracias Por todo Y por tanto Bendito seas Y mis hermanos Muchísimas gracias Por el favor De su sintonía Les invito A continuar Con el contenido De Televida El canal De la familia Y a seguir Apoyando Todos los programas Nos volveremos A ver más adelante En otra entrega De este Tu espacio La red Yo soy tu hermano Henry Valenzuela Y te invito A seguir avanzando En el nombre De Jesús Hasta un próximo programa Y un fuerte abrazo Nos vemos pronto Y sigue avanzando No llores Y levántate Que Dios Va a ser una obra grande En tu vida Bendiciones No llores No llores Dios